Hola mis leales, espero que se encuentren super cool, esto es, yo soy Marlite, no Mar, ni Light, sino Marlite Bienvenidos a un nuevo video, nos encontramos en la Guaira, específicamente en el aeropuerto de Maiketía Estoy muy entusiasmada, nerviosa y ansiosa porque es la primera vez que voy a montar un avión Así que se podrán imaginar, joder, estoy sumamente nerviosa Bueno, les voy a mostrar las instalaciones, ¿de acuerdo? Para que vean cómo están Y sin más nada que decir, empecemos este video ¡Suscríbete al canal! Oye, está muy bonito esto acá, ¿no? Mira, hay muchas tiendas Ay no, qué nerviosas, qué nerviosa, no sé qué hacer, no sé qué decir, estoy nerviosa Falta poco mis leales para hacer este sueño realidad Estoy flipando, estoy joder, cada vez más nerviosa y quiero grabar mis gestos O sea, quiero documentar todo porque es un recuerdo muy especial y significa muchísimo, muchísimo para mí El día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, les comento que estoy tan nerviosa que no he desayunado Y son las 11 y 55 No he tomado, no he comido nada, solamente he tomado agua Tengo así como esa sensación así en el estómago como de... ¿Vomita? Algo así Así que prefiero no comer nada hasta que... hasta que llegue a mi destino Miren esto ¡Está pasando! ¡Qué nervios! ¡Guau! 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 Espero no quedar sordo Cuando es tu primera vez Quedará para la historia Veré este video cuando tenga 70 años y lo recordaré ¡Guau! 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 ¡No manches, güey! ¡No manches! ¡Guau! 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 Nunca mi vida había esperado tan... Se me están tapando los pollidos ¿sabes? Se me está tapando el pollido ¿sabes? Se me está tapando el pollido ¿sabes? No, no... No me están tapando del pollido a ver... No me está tapando el pollido ¡Ay, si no, no! Estoy volando. Estamos volando. ¿Qué es ese día? Se va a ser una jodida y la cosa y todo. ¿Qué es ese día? Se siente... ¡Wow! Siento la gravedad, ¿sabes? Mi cuerpo está haciendo algo que no estoy acostumbrado a sentir. Lo logré. Vamos a aterrizar ahora. Tengo el estómago revuelto. Tomé jugo de naranja y como que fue peor. ¿Por qué no he desayunado nada, mis leales? ¡Sí! 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 ¡Vaya! Así con el frenón, ¿no? Joder, ni siquiera me lo creo, ¿eh? Yo estaba ahí montada. Qué genial, qué genial, qué genial, qué genial. Bueno, mis leales, hemos llegado al final de este video. Recuerden comentar, suscribirse y dejar su like. Esto es, ya soy Marlay, no Mar, ni like, sino Marlay. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!